El sábado 5 se hizo el cambio de autoridades en Rotary, no hay elecciones, lo que se hace es, se propone un presidente, se elige en una junta destinada para ello, el presidente para este periodo, 2014-2015, Gerardo Huart, quien conformó ya su junta directiva y asumió toda esta junta el día sábado 5. El presidente saliente, Walter Blanco, hizo un muy buen periodo, así que esperamos lo mismo para Gerardo. En este año me toca ser el encargado o el presidente del Comité de Relaciones Públicas, así que la idea es acercarnos a los medios para poder difundir todo lo que hacemos. A Rotary, que estás integrando la familia de Rotary, ¿hace cuántos años, Javier? Estoy en Rotary, integrando a la familia de Rotary desde el año 90, 81-90, desde que entré Interac, fui presidente de ese club en el año 92-93, y papá también es un Rotario de 30 años aproximadamente, y en Rotary estoy desde el año 2006, en lo que es Rotary Club. Bueno, recuerdo aquellas iniciativas que tuviste de también traer lo que es el implemento para terapia intensiva, distintos mecanismos de trabajo, digamos, para obtener beneficios para Cañuelas, ¿no? Sí, sí, la idea de Rotary este año y el objetivo que bajó el presidente Gerardo Ward es que Rotary sea reconocido en la comunidad, tanto por los integrantes del club como por todos los vecinos y las otras instituciones, como una institución de la cual se pueda aprender y que sea como un ejemplo. En este marco lo que vamos a hacer es distintas alianzas con el municipio de Cañuelas, con distintas empresas, para poder hacer un acuerdo de colaboración mutua, donde Rotary pueda aportar de todas sus clasificaciones de los socios. Las clasificaciones en Rotary es la profesión de cada uno de los socios, ¿no? Tenemos un área de servicios y a través de la ocupación, entonces la idea es brindar nuestros conocimientos y nuestra experiencia a la comunidad a través de nuestra clasificación y esperamos que las empresas y los municipios nos puedan apoyar para poder llevar adelante distintos proyectos. Bueno, Javier, como siempre, agradecido por la atención. Gracias, Oscar, y espero que durante este año hablemos mucho. Gracias, Oscar.